Música Generalmente en el baúl de los recuerdos, te enlistamos famosos del medio del espectáculo con algo en común, pero en esta ocasión te hablaremos sobre un tema que hace algunos ayeres puso de cabeza a la prensa nacional. Yo soy Isaí Ayala y en esta nota te presento lo mejor de lo mejor, Frida Sofía y su bautizo de lujo con María Félix. Todo un acontecimiento La única hija de Alejandra Guzmán fue bautizada en 1992, generando un gran movimiento en los medios de comunicación, ya que fue un evento espectacular al que todos querían asistir, pero pocos tuvieron el privilegio de ser invitados. Un evento privado Se llevó a cabo en la Ciudad de México con una cantidad limitada de personas, Solo los familiares más cercanos y algunos amigos. Cientos de mirones se mantuvieron a las afueras de la iglesia. Es por ello que se tuvo que contratar a todo un cuerpo de seguridad para poder ingresar a la ceremonia sin contratiempos. Madrina de lujo La nota estrella era el morbo que generaba la presencia de María Félix, ya que la doña era la madrina de Frida Sofía y todos querían entrevistarla. La primera actriz, quien falleció hace ya 18 años, llevaba en aquel entonces una excelente relación con su madre, al igual que con su abuela Silvia Pinal, facilitando así el hecho de que la reconociera públicamente como su ahijada. Un ejemplo a seguir Han pasado 28 años de aquel evento, y aunque Frida solo tenía 10 cuando María Félix falleció, continuamente la recuerda en sus redes sociales. En una entrevista, expresó de qué manera se identifica con ella al decir que no es cualquier persona, ya que más allá de sus frases o apariencia, fue una feminista con los pantalones bien puestos. De cantante a escritora Es por todos conocido que esta polémica chica no tiene una buena relación con su madre, pero recientemente ha compartido que está escribiendo un libro del cual aún no tiene título, pero en él hablará de aspectos de su vida personal en los que seguramente mencionará a la diva del cine mexicano. ¿Será que ya olvidó su faceta como cantante? Es posible, y también es muy posible que si la doña viviera, no estaría nada contenta con el comportamiento de su ahijada en los últimos años. Para Azteca Espectáculos, Isaí Ayala An Octavian ¿Aquí es tuyo? Gracias por ver el video.